En este tema de lo que viene a continuación, vamos a bailar, dice así Andale caballero, vamonos a bailar, vengase a bailar Para toda nuestra gente de Alan, para la Cruz Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo Perdón, pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo he vivido Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo he vivido Para promoción de los reyes Ahí te vamos, ahí te vamos Hoy mi corazón yo me lo llevo Yo me lo llevo todo lleno de tristezas Hoy mi corazón yo me lo llevo Yo me lo llevo todo lleno de tristezas Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo me lo llevo Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Creí que muchas veces tú me hicieras Creí que muchas veces tú me hicieras Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Seguro que sí caballaron La vuelta y vuelta Para toda la barraza de guantanero chicos Venga que te va a ir a bailar Venga que te va a ir a bailar Y esto es Abarcando todas las mujeres Seguro que sí señores y señores ¡Gracias por ver el video!